Vamos ahora a esta información, algunos conductores se sorprendieron mientras se movilizaban por un tramo de la autopista terminal terrestre Pascuales porque un vehículo empezó a incendiarse dejando sin capacidad de respuesta a su propietario. Los bomberos llegaron al sitio para inmediatamente apagar el flagelo. Nadie imaginó que en cuestión de segundos las cosas se complicarían. Un automotor en la vía terminal terrestre Pascuales de pronto empezaba a arder. Y el propietario del vehículo entraba en desesperación, pues las llamas consumían al auto y con la impotencia sólo podía observar. Trataba de buscar solución ante la situación, que era bastante difícil de controlar. Los conductores que por esos instantes transitaban en la autopista se detenían para colaborar con el perjudicado. Poco después llegaron integrantes del Cuerpo de Bomberos para controlar la situación. Informo, Julio César Saona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!